La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Estamos acá con Carla. Carla, bienvenida a La Casa Creativa. Un gusto que estés en este proyecto. Eres la segunda persona que eres parte del mismo. Y bueno, un honor para mí que te impulsó a estudiar la carrera en estas dos carreras que tienes, la dupla de danza-diseño, que fue el impulso. Y qué intenciones desde ahí plantabas como para que entre ellas se complementara o no. Bueno, gracias por la bienvenida, por la invitación. El honor es mío. Y bueno, muy contenta, muy contenta de tener esta charla. Realmente la dupla se dio de danza y diseño, se dio con mucho tiempo, porque yo empecé mi entrenamiento en danza muy niña. Entonces, como que la dupla se fue dando junto con mi crecimiento. Y de una manera, pues yo creo que muy similar a la que todos los niños van descubriendo sus intereses, ¿no? O sea, y como todos creo que desde niños vamos preguntándonos a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer, y notando que te gusta. Y una de las cosas que yo noté desde muy niña es que me gustaba la danza. Y como que yo sentía que tenía facilidad. Disfrutaba mucho la música, disfrutaba mucho las narrativas. Había mucho juego. Cuando me tocó estar desde temprana edad, como a los 11 años, fue la primera vez que estuve en un escenario. Y entonces la experiencia de todo, ¿no? Del vestuario, las luces, el público. Me acuerdo muchísimo que había escenografía. Y me acuerdo de ver al señor de Tramoya. Solo había un señor que estaba ahí corriendo por todo el teatro. Y le gritaban, ¡Crispín, el telón! Y yo estaba maravillada. Maravillada, de verdad. Y bueno, eso pasaba en el tiempo que yo estaba fuera de la escuela, ¿no? Pero en la escuela, y en otros ratos ya como de fines de semana y tal, como que pensaba en qué otras cosas quería hacer. Y es que además también siempre estaba esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué quieres hacer? No, bueno, ¿qué te gustaría ser, ¿no? De grande, ¿no? Y yo decía, bailarina, ¿pero qué otra cosa, no? Y me daba cuenta que me gustaba dibujar. No es que fuera como talentosa dibujando, pero me gustaba inventar cosas. Y según yo, hacía como edificios y vestidos y cosas. Y caricaturas. Y todos mis cuadernos medio dibujados, medio rayados. Y entonces me daba cuenta que me gustaba el diseño. Y de esa manera se empezó a dar la dupla... Siempre yo pensaba, de temprana edad, que la danza era más fuerte. Pero al terminar mis estudios de danza a los 18 años, entonces continué con diseño industrial. Pero ya ahí, o sea, me preguntas cuáles eran mis intenciones. Pues ahí ya mi intención era un poco vincular este gusto de la danza al diseño. Y lo pensaba en ese momento como, bueno, podría ser a través del diseño de sonografía, a través del diseño de vestuario, o de iluminación. Y por ahí era mi acercamiento. Que he cambiado un tanto, pero por ahí va la intención. Te pido que nos invites a la cocina para que en esta casa creativa hablemos y metaforicemos sobre estos ingredientes diagonal, disciplinas en las que tú te has implicado. ¿Qué otras disciplinas? Porque me imagino que en ese cruce entre disciplinas entre danza y diseño, la interdisciplina seguramente se ha gestado orgánicamente, ¿no? Porque no podemos hablar de disciplinas aisladas a nivel cultural, artístico, ¿no? ¿Qué otras has indagado o has explorado en ese reconocimiento profesional? Y en particular quisiera saber qué pautas, a partir de qué dices, bueno, yo requiero que pase esto para que yo me pueda involucrar, no sé, en artes visuales, en música, etcétera, otras disciplinas. ¿Qué máxima es la que tú tienes que te hace decir, ves eso y vas ahí a ese encuentro sin importar la disciplina que sea? La metáfora de la cocina me gusta mucho. Creo que esto para los procesos creativos va muy bien y justo es similar a como cuando uno cocina, ¿no? Que tienes varias cosas a veces, o al menos yo así cocino, ya tienes aquí varias cosas al mismo tiempo y mientras que picas las cebollas y estás asando algo y estás hirviendo tal y luego buscas algo en el refri. Y creo que es esta forma de interactuar y de buscar varias cosas al mismo tiempo que sí me ha llevado a otras disciplinas y que justo te decía que estos intereses, bueno, el interés de la danza y el diseño empiezan de manera muy temprana. Entonces, también la forma en la que yo me he acercado corresponde a las etapas de mi vida y a esa manera, pues como yo las aproximaba, ¿no? Entonces, al principio siento que eran un poco inocentes y de descubrimiento, ¿no? Entonces, pues incluso me acerqué al teatro y a la música, a cantar, estudié teatro musical, entonces ahí me tocó explorar lo que era cantar y bailar al mismo tiempo y actuar y tomar clases de actuación. Y entonces después me metí a clases de dirección y después estaba interesada ya en entender dramaturgia, pero al mismo tiempo estaba involucrada en diseño y el diseño industrial. Entonces, desde un punto de vista utilitario de analizar materiales, de pensar en la vida cotidiana, en los usuarios. Y entonces, esto en un inicio se integra en el quehacer coreográfico. Cuando yo empiezo a hacer coreografía, digamos que al inicio de mi carrera era un poco, yo estaba un poco más en el rol del intérprete, ¿no? Del que hace el performance, del ejecutante. Pero después empiezo yo a hacer coreografía y entonces es cuando empiezo a elaborar a partir de un discurso y a explorar e indagar en mis intereses y en qué es lo que yo quiero decir. Y utilizo mucho la danza, pero inmediatamente involucrado en diseño, en materiales, usando cajas, usando resortes, usando la luz, el espacio. Y ya un poco más adelante, entonces siento que sí se da, que exploro esa intersección que me lleva, se podría decir, o sea, cuando me hablas de cruces de disciplinas, yo diría que un poco hacia las artes visuales. Pero justo he buscado más el término interdisciplina, buscando borrar un poco esas etiquetas, porque entonces te encajonan, ¿no? Y entonces justamente no te permiten moverte con libertad entre una y otra. Entonces creo que cuando me dices que qué pautas establezco como necesarias, yo diría que actualmente me funciona más quitar las etiquetas de un inicio. O sea, quitar la etiqueta disciplinaria o de espacio, lo más posible, ¿no? Porque a veces sí estás sujeto a que vas a desarrollar un proyecto en un sitio en específico, en el teatro, en un museo, en una galería o en un espacio público. Pero idealmente me gusta pensar en un discurso, en un concepto, investigarlo. Investigarlo de todas las maneras, ¿no? O sea, una investigación creativa, pero también probablemente filosófica, leer, hablar con otras personas, pensar, o sea, digamos que pensar libremente. Porque siento que, pues no sé si has escuchado, muchos maestros dicen que tienes, aprende la técnica y luego agárrala, hazla bolas y tírala. Y yo creo que sí. Estoy de acuerdo con eso. Como que, bueno, sí, ya, ¿no? Ya investigué la danza, ya investigué la coreografía, el diseño. Ya me aproximé un poco a la música, ya me aproximé un poco al teatro. Pero a la hora de crear, no digo, voy a hacer teatro, voy a hacer teatro. No. Más bien es, ¿cómo? ¿Cómo digo esto? ¿Qué es lo mejor para esta obra? ¿Cuál es el espacio que mejor queda? ¿Qué materiales necesito? ¿Con gente? ¿Sin gente? ¿Con otros? ¿Virtual? ¿Sabes? Como que necesito un video. Entonces, como que todo se vuelve viable. Y a la vez, lo que rige no es la disciplina. Lo que rige realmente es el proyecto. Y entonces, esto se me ha hecho súper interesante porque justo me he ido a otras cosas, ¿no? Entonces, ya he explorado, pues, un poco la instalación. Y en todo se ve mi influencia de la danza, ¿no? He hecho instalación, pero también proyectos participativos donde me interesa el movimiento, ya no desde el performer, desde el intérprete, pero el de la audiencia, ¿no? O sea, cómo el que entra, cómo el visitante usa su cuerpo, ¿no? O cómo los materiales afectan el cuerpo, cómo el espacio, pues, invita, ¿no? A ciertas percepciones. Entonces, ya me interesa, como que lo abordo desde, pues, desde otro lugar, ¿no? Entonces, ahorita diría yo que me estoy acercando más a un área donde la danza se ha convertido más en una conciencia somática o kinestética, por decirlo así, kinética. Y, pues, no sé, como que se ha hecho a la vez más amplio. ¿Has puesto los ingredientes? Bueno, no solo los ingredientes, ya has cocinado este delicioso platillo que tenemos enfrente de ti, de mí. Te invito a que pasemos al comedor para ya con este platillo que hemos, de alguna forma yo me he involucrado un poco en la enmienda de este platillo, pues, pasemos a degustarlo, ¿no? Entonces, te invito al comedor. ¿Crees tener cierta personalidad y perfil de esa niña que vinculas ahora con el presente, que los impulsos que te siguen generando hacer en tu quehacer artístico, ¿está ahí presente esa Carla de cinco años que quería danzar y que le entusiasmaba ver el teatro, etcétera? La verdad, yo creo que está súper presente siempre. Y es que son, creo que son decisiones que aún en la infancia, o sea, decidir ser artista, o sea, no ser artista, investigar el arte, adentrarse al arte, es prácticamente una postura política y social. Y tiene sus implicaciones, y uno las recibe aún de niño, ¿no? O sea, sí que hay respuestas sociales, ¿no? Y entonces, creo que para mí asumió una postura de que tenía, pues, yo que ser firme, pues, ¿no? O sea, que tenía que ser decidida, que tenía que ser disciplinada. O sea, yo estaba, iba a bailar, me acuerdo, iba una parte de mi adolescencia, parte importante de mi adolescencia. Yo iba todos los viernes a bailar, al ballet, tomaba cuatro horas de danza después de mi escuela, ¿no? Y mis compañeras de la escuela, pues, se iban a, no sé, a las plazas, a fiestas, a eventos, ¿no? Y yo nunca, ¿no? Y no me dolía, ¿no? No me implicaba una renuncia, realmente yo disfrutaba, ¿no? Tenía curiosidad, de repente, de ver qué hacían las demás, ¿no? Pero siento que yo asumí un compromiso y lo quería, ¿no? Y así, como que decía, sí, quiero esto. Y ahora, en la etapa adulta, pues, cuando encuentro, pues, las dificultades del gremio, ¿no? Del quehacer artístico, recuerdo a la niña, o sea, sí me pasa, sí está constantemente, ¿no? Como, está este momento de decidirlo, ¿no? Y es interesante el cambio, ¿no? Y es que mencionaste esto también de las etapas de la vida, ¿no? Que a veces, me imagino, yo nunca practiqué danza, ¿no? Hasta el momento, no me he muerto, también tendría la chance de en algún momento hacerlo. Pero sí, identifico y reconozco que, particularmente, estas disciplinas artísticas corporales, lo ideal es empezar desde muy joven, ¿no? Entonces, mencionaste que reconociste como esos momentos en las etapas de la vida, ahora que nos comentabas esto de la adolescencia, pues, es que el grueso de la adolescencia es esta inquietud de ir descubriendo un mundo fuera de ese yugo de casa y cultural que te exige, inclusive también mencionaste que encajar en esa sociedad, ¿no? Bueno, hay una cosa que me pasó hace unos años, que estaba analizando mi forma de acercarme al arte, y en específico a la danza, con relación a esto de las etapas de la vida. Y es que justamente, pues, la danza iba acompañando mucho mis etapas. Y como que en algún momento pensé en cómo el amor romántico empieza de una manera muy física, y que, según yo, conforme va avanzando la relación, esta parte física probablemente se puede ir perdiendo, ¿no? separando, pero queda una conexión de profundidad como distinta, como de conocimiento o de que sabes que ahí estás, ¿sabes? Y siento que me pasa eso con la danza, que así hubo un momento que yo tenía el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento con la danza, y justamente era muy físico, ¿no? O sea, entrenamiento, cuerpo, bailar, la técnica, o estar ahí constante. Y conforme he ido creciendo y ha ido evolucionando, el propio amor que yo tengo hacia la danza, se volvió más profundo, pero irónicamente se volvió menos físico. O sea, como que no siento esa necesidad actual de que tengo que estar bailando todo el tiempo, todo el tiempo, como antes lo sentía, ¿no? Pero ahora me, o sea, la danza me llevó a preguntas mucho más profundas, como filosóficas incluso, ¿no? Y a entender mi relación con el mundo de otras formas, ¿no? O sea, sí creo que la danza definitivamente está ahí todo el tiempo, todo el tiempo en mí, aunque yo no me esté moviendo, ¿me explico? Aunque yo ya no baile como en mis años mozos, ¿no? Cuando era más joven, ¿no? Pero estoy segura que esto determina mi forma de ser e interactuar y se vuelve, y ahí está, ¿no? O sea, creo que estoy envejeciendo con ella y viendo a dónde me lleva. Y el diseño también, ¿no? O sea, el diseño también, pero hablo un poco más de la danza porque digamos que fue mi amor loco, ¿no? Y que ahora ya no es tan fuerte como ese enamoramiento. O sea, lo comparo con eso, ¿no? Hubo un momento en el que yo no me veía entonces ya como bailarina, ¿no? O como gran bailarina de danza clásica. Y que yo más bien como que me empezaba a interesar por el contemporáneo, por esta parte como distinta. Y como que qué más, ¿no? Y qué más del arte. Y entonces, como tú dices, el acercamiento a los materiales y a otros procesos creativos, ahora se vuelve muy importante para la forma en la que he abordado los proyectos y que ya no son meramente una u otra, ¿no? Solo hay esa influencia por la forma de pensar. El espacio, el cuerpo, creo que es más bien como un reconocimiento, pues sí, del cuerpo, de todo aquello que se involucra. Como tú dices, el cuerpo es otro material también. Te invito a que pasemos a la habitación, que es la última parte de la casa creativa, en donde nos gustaría mucho que nos des alguna primicia, ojalá, de qué trabajo, en qué proyecto estás involucrada ahora, o proyectos, capaz que me limité al decir proyecto, porque seguramente son varios, que nos quisieras compartir, que estás trabajando. Pues una de las cosas que más me ha interesado investigar ha sido el espacio a nivel somático y cómo el espacio puede afectar a los individuos y en la percepción del que lo habita. Los materiales que están en ese espacio, por decirlo de alguna forma, o la organización de él, de todos los elementos ahí. Entonces creo que parte de lo que estoy trabajando ahorita es eso, como pensar en el diálogo con la audiencia y en la colaboración, más allá de un proceso como que desde aquí te presento, es más como de involucrar al espectador, a no ser espectador, sino a participar y colaborar y construir juntos, ¿no? Entonces tengo ahí un proyecto que está como en boceto, está como una propuesta que involucra participación de la gente para construir un espacio, una instalación. Y bueno, pues ese ahí va. Y nada, pues sigo pensando en nuevas formas de colaborar, en colaborar con gente de otros lugares del mundo también. A partir de la pandemia eso se volvió una posibilidad clara. Clara, yo tuve que agarrar un proyecto rápido y adaptarlo de ser un performance, o sea, un performance en un teatro, a cómo lo voy a aterrizar ahora que no nos podemos acercar, ¿no? Y se volvió algo sumamente interesante porque hice una invitación a nivel virtual, con, pues nada, con celular, ¿no? Así. Y tuve muy buena participación, gente de diversos lugares del mundo, todos aportando al discurso, me pareció sumamente interesante. Entonces tengo interés en colaborar, pues así, a distancia. Más bien como que ya no pienso que un proyecto tiene que ser exclusivamente con la gente que está en tu ciudad o en tu área.